¡Vamos! Responde por lo que has hecho. Yone, déjalo ya. Nos has deshonrado. ¡Juraste protegerlo! Y tú juraste proteger a Jonia. Mira a tu alrededor, hermano. Tu honor mancha el suelo. Es mejor que vivir sin él. Lo siento, hermano. No volveré a fallarte. Necesitamos a darrere. ¡Déjalo! Te diré que impara la espalda. Te respeto. ¿Vos asesino... Bueno, bien. Mis disculpas, O-Fa. No pretendía… No pasa nada. Los espíritus no esperan a nadie. No, yo no. ¿No quieres convolgar? Porque si no, vendría el gran Yasuo. Pero, ¿estás listo? ¿Acaso importa? No conseguiré llegar a tiempo. Es verdad, el camino es largo. Quizá mi templo pueda ofrecer una solución. La elección es tuya. ¿Tú crees? Las flores espirituales han tardado años en regresar. Si la tierra está lista para sanar, quizá tú también. ¿Esta es la solución? Viejos flores y esperanza. Quizá la esperanza sea suficiente. Puede. Subérgete en el río Güeyle. Deja que el agua te purifique. Que la corriente arrastre la carga que portas. Recuerda a quién has perdido. ¡Déjame, Yone! ¡Ganaba yo! ¡Has visto cómo huía el gran Dujón! He visto cómo te deshonrabas. Tú luchas. Cuando debo, no cuando quiero. Tú no tienes nada que demostrar. Siempre hay otra lucha, Yasuo. Hacerlo no demuestra nada. Tu lugar está aquí. Con el anciano Souma. Me entrenó para esto. Puedo ayudar en esta guerra. Tú te debes a esta escuela. A tu maestro. ¡A Jonia! Pues debería estar fuera, protegiéndola. No te fallaré, Yone. Parece que yo ya te he fallado. Bebe esto. Ayudará a forjar un vínculo entre nuestros reinos. Beber no suele alejarme de los problemas. A veces debemos buscar a nuestros demonios. Y a veces ellos no se encuentran. ¡Mierda! Y a veces ellos... ¡Nos encuentran! ¡No! ¡Muéstrate! No estoy aquí por ti Matarme no sirve de nada, cazador Mientras el vino, regresaré El mejor estímulo de son Menuda decepción Y tu honor lo ha traído hasta aquí Es mejor que vivir sin él Yone No soy un asesino ¿Entonces por qué estás huyendo? Estoy harto de huir No 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 ¡Aaah! ¡Lo sé! ¡Lo último! ¡Curo, Stagol! Reclama tu venganza, hermano. Puede que merezcas morir. Pero no por mi mano. Entonces ya no tengo nada que hacer, Jonia. Incluso el viento tiene un camino, hermano. Hasta siempre, Yone. Que el espíritu de Jonia te guíe. Es más fácil mirar atrás, ¿no? Lo difícil es mirar a lo que está por venir. Por lo que he oído, seguramente ladrones, bestias y tabernas. Es un lugar sin ley donde puedes decidir tu propio destino. Además, ambos buscamos algo. ¿No es así? ¿Y crees que lo encontraremos en aguas estancadas? Creo que encontraremos muchas cosas. Creo que encontraremos muchas cosas. Creo que encontraremos muchas cosas. Lheirás...